¡Gracias! Si el mundo les pongo mis artes Un jolcar es grande, pero ellos no saben Pintamos por pasión, no me importa que los laven Soy la melodía del trenero, un guerrero del ray Voy a ir igual al cielo, ya perdí ese miedo Expreso en mi cuaderno, te cuento Lo que vivo cada puto día debajo del suelo Misiones se convierten en canciones, sensaciones ¿Quién pinta demasiado esa base de cojones? Mi jalo feizo los vagones No mires para atrás cuando los malos te pisen los talones Corre, me encantan los sacos y asomes Pobres, hangares y saltos donde puedas Hacerte piezones, tómbolos donde nunca los ponen Mañaneros y palancas entre dos estaciones Y líricas pa' la gente que pinta Hablo del graffiti si es lo que me identifica Flipan con los vídeos de mi clica Jaleos, producciones, te explica Mi estilo de vida, tú que miras Chivatos en mi mira Pinto al otro lado y el jurado sentado en la silla Las cosas son sencillas y no se complican Viajo por el mundo, funda los artistas Mil formas sin normas Para entrar en cero coma Viven de lo que roban Viajad por ahí la bomba El jurado está de ronda No son los inocentes Pero esta gente siempre está de broma Que nos la coman Que si sigo pintándonos por moda Proba toda la mierda que te moda La frita irreal es tu droga Loco por llegar a mi hogar Cuando estoy fuera de mi zona Mi flow, mola Nunca te abandona Puta pinta pagando Llenan su ardu de basura Mola cuando rula Mira que es la pintura La frita irreal Pa' que lo escuches en tu lugar Ahí está, tío 2009 La frita irreal Para todos los enfermos del raíz Ahí está Oh man, I ain't gonna even say no more No, I ain't gonna be No, I ain't gonna be